1, 2, 3 1, 2, 3 Vamos a empezar a trabajar jóvenes Buenas noches, Atenezco Bienvenidos al espectáculo Dos aniversarios Del auténtico sonido Bienvenidos y que todo el mundo se divierta Marco Reyes Desde la urbe de hierro La cámara chambera La cámara chambera Las cámaras del chino Galvez La cámara chambera Marco Reyes Bienvenidos damitas y caballeros Doce años de espectáculo Doce años de buena música Auténtico y original El sonido El sonido El sonido El sonido El sonido Marciano Marihuana Buenas noches Presente participación Presente participación Presente participación De la reina sonida En la ciudad de Nueva York Buenas noches Buenas noches Buenas noches Nueva York Atrizio de los 11 Marcos Reyes Vamos a empezar a la hora A iniciar labores En este espectáculo Buenas noches Buenas noches Damitas y caballeros Chulada de gente Toda la gente que nos acompaña Buenas noches Voy a mandar un saludo Un saludo super especial Para mis sobrinas chulas hermosas Para Grisel Niptali Para mi hermana Edith Para mi jefecita chula hermosa Rosmery Bravo Que nos acompaña Y de Reyes gracias Dj Venom Dj Venom Así es que corre Iniciamos amintes y caballeros Iniciamos amintes y caballeros Amintes y caballeros Toda la gente presente Felicidades a toda la gente que nos acompaña Quiero decirle que estamos trabajando Por mes primer aquí Con toda esta gente hermosa A la gente de Atlixco La gente de San Juana Mecaf La gente de mi compadre Marciano Marihuana Gracias compadre A sonidos y veis Sonidos y boné Que nos acompaña Así es que jóvenes Vamos a presentarles La esencia de este sonido Para toda la gente presente Que nos acompaña Hoy En este espectáculo Así es que damitas y caballeros Que nadie se quede sentado Toda la gente presente Vamos a empezar a bailar sabroso Para Angie Bravo Aide Reyes El Chino Galvez Y la chulada La Reina Sonidera En Nueva York Iniciamos bonito Agarre su pareja No la suelte Marco Reyes Así empezamos bonito Ajá Viene el sabor Dale el sabor Dale el sabor Dale el sabor Dale el sabor Como dice Así empezamos bonito Toda la gente de San Juana Mecaf Soledad Morelos siempre contigo Y para siempre Marcos Para el Soba El famoso Osi que nos acompaña Y las estrellas del éxito Ajá Esta es la esencia de este sonido Auténtico y original Éxtase Este saludo para Mi compadre Imperios Colombiano En Atlixco Y sonido Mad Marco Reyes Iniciamos favores jóvenes La esencia del sonido éxtasis Ajá Tiene el sabor Dicente cables y bocina Aquí en la 4 alcanzables Estrellas del sonido Estrellas del éxito Sonando donde quier La cámara La cámara chambera Siempre contigo Marcos Dicen no está lloviendo ni está tronando Los carnales están llegando Toda la gente de Brooklyn Veniendo bajando representando Puro pinche Y venimos tirando Puro pinche 4 Y oales cielo El chapulín Gustavo Johnny Hazle Mari Esa Vicky Ajá Para John Pinche Ese Tony el más grosso Ese Freddy Speddy Aldo Jazz Eri Chacal Para el Miguelito Toda la vida sonidera René y Kevin Tiene los sabores Marcos Dale con sabor Tiene mi sabor Marcos Reyes Iniciamos labores jóvenes Presencia y participación del auténtico Éxito Dale el sabor Échame otro cachito hija Vengan los sabores Mi compadre magnífico Sars Gracias compadre Dios te bendiga La reina sonidera En la urbe de Hierro Nueva York Así Como Famosísima Vane Toda la gente de Tierra de Cumbia Para Subido Cali Atlixco de las Flores Katy Reyes Tiene el sabor Bienvenidos al espectáculo Auténtico y original Éxtasis Como dice Saludos Marcos Éxtasis Muchas felicidades San Francisco Puebla Ajá El Robert Velázquez Marco Reyes Tiene la zampuesana La zampuesana del Peñón Dice la urbe de Hierro La cámara chambera La cámara chambera Ay mamachita Dale el sabor Maduro Reyes La cumbiamba Para sonido Échalo otro cachito Último cachito hija Vienen los sabores El ente más cachondo Juanito Lai Ajá Así iniciamos labores Para el tremendísimo Bigotes Échale sabor Marcos Dice dale hijo Para Julio Reyes Mónica Silva Reitan Reyes Michelle Y Entulile Para Meche Pintle Este aniversario muy especial Para Meche Pintle Héctor Reyes Para Miguel Martínez El más sabroso sonido fachoso Ajá Marcos Reyes Iniciamos labores jóvenes Éxtasis Atlístico de los OVNI Como dice para Yami Toskis Para la princesa Johanna Laurita Sol Camacho Chaparrita Idé Así querías que estuviéramos, no? Se te llegó tu hora Este aniversario para mi hermana Idé Dice quisiera ver a Marcos Éxtasis Pues llegó el día Ajá Dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor ¿Cómo dice? Magnífico estar Para mi compadre Sonido Cali Atlístico Sí, sí, sí Cumbia Es de la urbe de hierro La cámara chambera Ay mamachita La esencia de este sonido Atlístico Atlístico de las flores Agoniza el tema jóvenes Marcos Reyes Y discutir Y qué, 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 qué... Quicientos ¡Cumbia! Marco Reyes Y, qué, 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 qué. Qué, 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 qué Tastas ¡Adentro! Continuamos, avanzamos, repitiendo los saludos para Sandra Velázquez La famosísima Vane Morales, tierra de Cumbia, Tochemicu, Puebla